¡Hola Tauro! Bienvenidos a su siguiente lectura y bienvenidos al canal Emperatriz del Girasol nuevamente. Muchas gracias por estar aquí conectados y vamos a empezar con su lectura. Si se dan cuenta que el formato es diferente, pero este solamente va a ser uno de los formatos porque el anterior también lo vamos a estar teniendo. Recuerden que vamos a estarnos viendo dos veces a la semana, así que quería cambiar un poco alrededor para poder también, digamos, canalizar una mejor energía. Así que Tauro, vamos a empezar con su lectura. Va a ser una crucelta y vamos a preguntar primero sobre su presente. ¿Dónde se encuentran ustedes en estos momentos? La primera carta que sale, la carta de la torre. Están pasando cambios, están ocurriendo cambios en sus vidas, Tauro. Cambios bastante transformativos, cambios drásticos. El nombre Carmen puede ser importante. La carta de la torre nos está hablando de Scorpio también. Justamente una muerte y un renacimiento tiene que haber un final para que pueda haber un comienzo. Tauro. Aquí va a haber un término. Una situación que no está en balance en sus vidas. Una situación que ha estado posiblemente de forma intermitente también en sus vidas. Está por terminar. Va a pasar de una forma un poco abrupta. Sin que ustedes lo noten, sin que ustedes lo sientan que vaya a ocurrir. Pero recuerden, por favor, que esta intervención divina, que esta situación que se termina abruptamente en la vida de ustedes, está siendo guiada divinamente. Justamente por eso aparece como un momento torre. Porque quiere decir que sus guías, sus ángeles, sus arcángeles, Tauro, ellos están haciendo que esto ocurra. Porque ellos tienen algo planeado para ustedes. Algo que tal vez en estos momentos ustedes no pueden ver. Pero algo que ustedes finalmente van a poder ser testigos de muy pronto. Puede que ocurra de noche. A través tal vez del teléfono. Ustedes pueden enterar de algo. Pueden ver algo. La turmalina negra. El cuarzo de la turmalina negra puede ser importante para algunos. El nombre es Cecilia también. Estén muy atentos a los ciclos lunares y al número 16. Así que vamos a ver. Tauro, vamos a ver ahora cuáles son los obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo en estos momentos? ¿Cuál es el factor de cambio? Digamos, ¿qué es lo que... ¿Cuál es el obstáculo que está presentándose en estos momentos en la vida de ustedes? Muy bien. La carta que sale es la rueda de la fortuna. Este cambio, este momento torre, se va a ver como una energía... Tauro, yo sé que esta situación que va a terminar para muchos va a ser o puede llegar a ser un poco dolorosa. Pero tengan muy presente algo. Como les dije, todo pasa por orden divino y pasa por intervención divina. Quiere decir que sus guías están haciendo que esto ocurra por una razón. Y como les dije, ¿cuál es la razón? El que algo mejor llegue. Y por eso sale la carta de la rueda de la fortuna. Pero ¿por qué sale la carta de la rueda de la fortuna como un obstáculo? Porque en estos momentos, en los momentos en los que nos sentimos frágiles, en los momentos en los que nos sentimos tristes, mal, vulnerables, porque algo malo está ocurriendo, porque algo malo nos hemos enterado, porque algo doloroso está aconteciendo, podemos culpar, digamos, a esta rueda de la fortuna, a este cambio bueno que llega, de que lo que teníamos deje de existir. Tengan muy en cuenta que justamente esto es lo que va a traer la felicidad que ustedes tanto están esperando. Esta carta nos está hablando de Sagitario. Hay muchos, Tauro, que les puede costar muchísimo salir de su zona de confort, que les puede costar mucho soltar. Es muy normal. Pero hay muchas veces que damos mil oportunidades, pensamos que de verdad va a haber un cambio, y seguimos ahí, y seguimos ahí, Tauro, y ya el universo nos está jalando las orejas aquí. Ya es momento de ponerle fin. Acepten este cambio. Acepten esta transformación que está llegando para ustedes. ¿Qué es lo que está oculto, Tauro? ¿Qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos? Muy bien. Creo que voy a tener que poner una tela aquí en la mesa, porque se siguen moviendo las cartitas. Muy bien. ¿Qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos, Tauro? El cuatro de pentáculos. Esta energía del cuatro de oros nos está hablando de problemas económicos que pueden estar agobiándonos. Hay muchos de ustedes que son muy cuidadosos con el dinero. Es importante no pensar de forma, digamos, como minimizando nuestro dinero, minimizando lo que tengamos. Hay que sanar nuestra relación con el dinero pensando que siempre que vamos a gastar algo va a llegar multiplicado mucho más, más de lo que hemos gastado. Porque si nosotros no gastamos el dinero por tener temor de no tener más, vamos a crearnos esa idea en la mente. Y nuestra mente literalmente trabaja con energía. Y vamos a empezar a crear esa energía, la energía de que nos va a ausentar el dinero, Tauro. Ustedes son signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí también presentes. Ustedes son signos de tierra, así que son signos que saben materializar sus sueños, sus metas, sus logros. Hay muchos desafíos que se han presentado para ustedes, Tauro, pero ustedes han sabido salir adelante. El nombre Miriam y el nombre Juan Carlos puede ser importante. Aquí hay alguien que puede usar dólares americanos particularmente para pagar, etcétera, ¿sí? Particularmente esa moneda. Incluso el Bitcoin también puede ser importante para alguien. Tauro, aquí hay alguien que tiene muchas emociones por ustedes. Muchísimas emociones. Eso sí, ojo, emociones un poco egoístas, diría yo, porque es una persona que, como no sé si han escuchado esa frase del perro del hortelano, que no come ni deja comer, justamente da mucha esa energía. Una persona que es una persona que actúa de forma egoísta, que quiere llamar la atención de ustedes a toda costa, Tauro, pero es alguien que no puede dejar de pensar en ustedes. Así que quiere llamar la atención de ustedes. Para que ustedes piensen en ellos. Porque es como una energía bastante infantil. Puede tal vez haber algún tipo de diferencia de edad entre ustedes y esta persona. Tal vez, Tauro, incluso puede que ustedes sean las personas menores y la otra persona sea mayor. Pero acá hay una energía de inmadurez, ¿sí? Una energía de alguien bastante infantil. El nombre Miguel puede ser importante incluso para alguien también. Tenga muy en cuenta en qué gastan el dinero durante estos siguientes días. ¿Sí? Así que vamos a ver el pasado. ¿Cuál fue la energía del pasado para ustedes, Tauro? Lo que están dejando atrás. Muy bien. Y la carta que sale justamente es la carta del 6 de espadas. Hablando de dejar atrás cosas. Sale la carta del 6 de espadas. Signos de aire, géminis, libra y acuario. ¿Ustedes están listos para embarcarse en una siguiente aventura, en un siguiente capítulo en sus vidas? Hay muchas cosas que ustedes ya quieren dejar atrás, Tauro. ¿Ustedes quieren de verdad simplemente estar en calma, en paz, disfrutando de la compañía de quienes aman, tal vez tomando una copa de vino, estando en la cama simplemente sin hacer nada, descansando? Hay una energía de querer relajarse muchísimo porque tal vez algunos de ustedes pueden estar bastante estresados. Aquí hay alguien que ha escapado de una discusión, digamos, de un enfrentamiento. Sobre todo puede ser alguna situación laboral. No necesariamente, digamos, algo romántico. Pero han hecho lo correcto, Tauro. El hecho de no enfrentarse, de no irnos de boca, como se dice, de no ponernos al nivel de las otras personas y seguirles el juego, ¿no? Para no alimentar esa energía. Lo mejor es retirar nuestra energía y protegernos. Que ellos hagan lo que deseen, ¿sí? Pero no desgastemos nuestra energía. La carta del seis de espadas. Ustedes están dejando atrás, posiblemente incluso también un signo de aire, Géminis, Libra y Acuario. Quieren ya, digamos, como pasar un capítulo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? ¿Qué es de lo que se van muy bien a enterar, digamos? La carta del caballero de espadas. Aquí llegan noticias y llegan noticias con mucha, mucha rapidez, honestamente. Tauro, la carta del caballero de espadas. No solamente nos habla de poder iniciar algo con mucha energía, de fuerza, de fortaleza, de vitalidad, de movimiento, sino también nos habla de un mensaje muy rápido que llegue eventualmente hacia nosotros. Un mensaje que puede llegar a tener un contenido bastante importante. Puede que incluso este mensaje vaya a llegar así como, no necesariamente como un chisme, pero como una conversación casual que eventualmente ustedes, Tauro, terminan enterándose de algo que va a ser de mucha importancia para ustedes y sobre todo que la otra persona que lo va a comentar no va a tener la más mínima idea. Así que van a tener ustedes el control de algo, de una situación, ¿sí? Se van a enterar de algo, pero nadie va a saber que ustedes se han enterado, Tauro. Así que lo que hagan con esa información ya obviamente depende de ustedes también, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el futuro inmediato. Una carta más, por favor, para Tauro. Muy bien. Y la carta del tres de espadas. Y no me admira para nada porque había salido la carta de la torre en la parte, como primera parte, ¿sí? Están pasando por un momento de dolor y algunos simplemente puede que ya haya ocurrido, ¿sí? Esta separación, que ya haya ocurrido esta situación que les ha causado dolor, pena, tristeza, sea lo que sea que hayan pasado, Tauro. Ustedes ya están tratando de dejar esto en el pasado. Este tres de espadas en el futuro inmediato simplemente nos está haciendo como un recordatorio del dolor que ustedes han estado pasando con esos momentos, Torre. Ojo que también no se olviden, por favor, que estamos en la energía o bajo la energía de Mercurio Retrógrado. Esto quiere decir que van a haber muchas personas de nuestro pasado, sea que lo querramos o no. Yo sé que muchos pueden estar rodando los ojos, Tauro, pero sea que lo querramos o no, muchas personas de nuestro pasado pueden contactarse con nosotros. Lo que están pasando es simplemente parte del proceso. El proceso de cambio, el proceso de atraer lo bueno, lo nuevo y lo estable. Aquí está la reina de Pentáculos como última carta en la lectura de ustedes. Algunos pueden tener gatitos en casa, ¿sí? La reina de Oros puede ser hombre o mujer. Un ser o una persona, digamos, no solamente que puede materializar riqueza en abundancia, sino también alguien que tiene una estabilidad emocional. Alguien que está muy conectado o conectado con su centro. Alguien que sabe a la perfección lo que desea de alguien. Alguien que sabe comunicarlo. Es una energía muy transformada. Y esa es la energía de ustedes, Tauro. Es la energía en quienes ustedes se están convirtiendo. Ese dolor, esa ruptura, esa separación, ese distanciamiento, ese engaño, esas mentiras, ese dolor, ese, digamos, llanto que ustedes se hayan podido armar. Todo eso malo que ustedes pudieron vivir simplemente ir a pasos, son pasos hacia la transformación. Hacia poder finalmente materializar esa energía de reina de Pentáculos, signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y sobre todo también la reina de Oros nos está hablando de una estabilidad económica única. La carta del juicio. El momento de que ustedes reciban una bendición ha llegado. El número 20 puede ser importante. Aquí hay una energía de alguien que puede ser como una matriarca de la familia, alguien que es quien provee por una familia. El nombre Manuel puede ser importante también. E Ingrid, ¿sí? Esta es una energía muy maternal para algunos y no estoy haciendo referencia a alguien que pueda, digamos, ser madre literalmente, sino alguien que le gusta cuidar a los demás. Una energía muy, muy fuerte de Virgo con esta carta también, Tauro. Pero esta carta nos está anunciando toda esta armonía de riqueza que ustedes están tratando de materializar. Esta energía de riqueza, de abundancia, de poder proveerse a ustedes, de poder proveer a quienes ustedes aman. Ustedes están haciendo las paces con esta energía de dinero y justamente al hacer las paces es que esta armonía crece y se manifiesta en forma de abundancia y prosperidad. Vamos a ver una carta de aquí. Voy a recoger estas de aquí, ¿sí? Porque se mueven bastante. Así que vamos a ver. vamos a ver una carta de aquí, Tauro, un mensaje de este oráculo de las diosas, dioses y guardianes y vamos a ver del libro cuál es el mensaje, ¿sí? Porque es un mensaje bastante exacto. Así que vamos a ver para Tauro, por favor. Atenea, sabia decisión. Muy bien. Aquí dice Atenea, sabia decisión, obtén claridad, busca orientación en fuentes de confianza. Muy bien. Dice, estás perdiéndote en tu propia confusión e inacción. Tus dudas están debilitando tu campo de energía, pero Atenea está aquí para ayudarte a actuar con determinación y propósito. Con su reluciente espada de la claridad, la diosa de la sabiduría ilumina tu columna vertebral y los puntos de los chakras Atenea dice permite que la energía de mi espada elimine información innecesaria o cualquier cosa que esté nublando tu capacidad de pensamiento práctico e inteligente. Te ayudaré a tomar una decisión informada y una vez lo hagas el camino estará claro de forma milagrosa. Te sentirás más tranquilo, con más energía y lleno de poder. Tienes la posibilidad de decantarte por la educación y seguir adquiriendo nuevas habilidades para que exhales tu último aliento en este planeta. Y la invocación para Atenea dice Atenea guíame con tu sensata sabiduría ayúdame a estar centrado y tener la mente clara. Así que el tener la mente clara para poder tomar decisiones Tauro van a tomar decisiones definitivamente durante estos siguientes días. Así que vamos a ver de aquí pueden salir signos números o días de la semana. Cuatro cartas que sean importantes para Tauro por favor. Muy bien. El número 3 el signo del Virgo el número 6 también. El signo del Libra puede ser importante también para ustedes Tauro una carta más por favor muy bien y aquí está el número 9 en la base se está quedando el número 1 muy bien muy bien está la letra E letra P B R letra A letra L la letra I letra F N y la letra O también también es que en caso les resuena algunos de ustedes Tauro así que si es que esta lectura les ha resonado ya saben que el mejor apoyo es darle me gusta al video y también comentar dejar un comentario pequeño en la cajita debajo el que ustedes deseen no se olviden de suscribirse al canal Tauro y también no se olviden de complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar Venus para que también puedan tener toda la información completa así que para aquellos que estén interesados en lecturas privadas toda la información está en la cajita de descripción pero también la pueden obtener en mi página web emperatrizdelgirasol.com Tauro mil gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo por todo su cariño semana tras semana muchas gracias de verdad que se manifieste uno y mil mil milagros más para cada uno de ustedes un abrazo gigante y nos vemos muy pronto